Alegraos en el Señor siempre. Hola amigos, bienvenidos a su devocional Disípulos de Jesús. En esta ocasión tenemos una palabra padrísima, padrísima, padrísima y lo que le sigue de padrísima. Pon mucha atención. Bueno amigos, pues la palabra del día de hoy está en Filipenses 4, 4, 5, 6 y 7. O sea, Filipenses 4, del 4 al 7. Pongan mucha atención. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Oye, y tú te preguntarás desde que empecé a leer. Regocijaos. Regocijar es alegrar. Regocijo es un gozo, una alegría, una felicidad. Es cuando sientes mucha emoción, mucho placer. Pues sí, mucha alegría. Ese es el regocijo. ¿Y qué nos dice aquí la palabra de Dios? Dice, alegraos, sientan felicidad en el Señor siempre. Otra vez digo, alegraos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Este punto a mí se me hace súper importante. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor tú puedes decir, ay, yo soy muy feliz en el Señor y yo amo al Señor y mi gozo está en el Señor. Pues avísale a tu cara. Avísale a tu cara porque tu cara está demostrando todo lo contrario. Entonces dice aquí, ay, qué mal andas, ¿verdad? Pero bueno, pues estamos hablando así en confianza. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Es decir, avísale a tu cara. ¿Por qué? Pues que todos los demás se den cuenta de que verdaderamente estás alegre en el Señor. Y despuesito viene un punto que dice, por nada estéis afanosos, o sea, preocupados si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Es decir, si hay algo que preocupa tu corazón, a lo mejor tú dices, ay, mis papitos no me han podido comprar un par de zapatos, mis papitos no me han podido llevar al cine, mis papitos ahorita andan con muchos problemas, están irritables, como enojones y así. Ya sabes cómo a veces se ponen algunos papás, yo no, otros, yo también. Dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Es decir, lleva tu petición a Dios. Si tú ves a tus papitos medio tristes, medio afanosos, que no tienen alegría en el Señor, que no están regocijados en el Señor, pues, pues ya no estés preocupado, mejor presenta tu oración delante de Dios. Dice, que sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Sí, porque a veces nomás oramos, oramos, oramos y no creemos que Dios ya lo hizo o que Dios está trabajando en eso, o que Dios ya tomó esa petición como suya y Dios la va a hacer. Y sabes qué? Sí, sí es cierto. El afán estorba el que estemos alegres en el Señor. Porque a veces nuestra mente está en el afán, en la preocupación, en lo que no tenemos, en lo que queremos, en lo que dejamos de hacer, en los problemas de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay afán. Y cuando hay afán, pues no puedes estar contento. De verdad que no puedes estar contento. Si no me crees, pregúntale a tu mamá o pregúntale a tu papá o a tus abuelitos. Así es, amiguitos. Por eso aquí yo creo que nos están dando este punto clave. Si no te puedes regocijar en el Señor, pues seguramente estás afanado. Si estás afanado, pues, ora. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué deberían guardar sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús? Pues porque es el mejor lugar donde tenemos que tener nuestro corazón. Si nuestro corazón está confiado en Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a estar sobre nosotros. Y si estás piensa y piensa y piensa y piensa y piensa y piensa y piensa en cosas que no debes pensar, pues tu corazón no está en Cristo Jesús y no te puedes regocijar. Espero no haberlos ya revuelto mucho, pero bueno, tenemos que alegrarnos en el Señor siempre. Y como nos dice, otra vez les digo, alegrados en el Señor, alegrados en el Señor, alegrados en el Señor. Sí, amigos, debemos alegrarnos en el Señor. Cualquier cosa que estés viviendo, alégrate en el Señor. Si tienes una preocupación, pues, ora, preséntasela a Dios, dale gracias por eso y confía en Dios. Y su paz guardará tu corazón y tu mente. Entonces, si hay alguien ahí en tu alrededor, tu abuelita, tu tía, tu vecina, tu maestra, tu mamá, tu papá, tu hermano, que no esté regocijado o alegre en el Señor, compárteles la palabra de Dios. Compárteles algunos devocionales de los que hemos hecho. Si tienes un Nuevo Testamento o una Biblia que puedas compartirles, háblales de eso. Háblales de eso y deja que Dios los sorprenda. Porque esa paz que Dios tiene para ti y para mí, también la quiere para todos, solo que a veces no todos la quieren tomar. Esa es la verdad. Pero bueno, ¿qué te parece que oramos y le damos gracias a Dios por esta palabra que Él nos dio? ¿Te parece? Cierra tus ojitos. Papito lindo, muchas gracias por este nuevo día. Gracias porque tú nos pides que nos alegremos en ti. Nos pides que confiemos en ti, que si tenemos algún problema, pues, vayamos, lo presentemos delante de ti en oración y ruego y en acción de gracias. Enseñanos, papi, a presentarte cualquier hora, cualquier petición ahí delante de ti. Ir delante de ti y decirte cualquier cosa que estemos viviendo para que tú tomes el control. Y eso nos pueda dar una alegría en el corazón. Que podamos alegrarnos en ti en todo tiempo. Y también te pido, papito Dios, sella esta palabra en nuestro corazón para que podamos compartirla a los demás. Aquellos que vemos que no tienen tu paz en su corazón y en sus pensamientos. Aquellos que vemos que no están alegres en ti porque su confianza no está en ti, pon las palabras precisas en nuestra boca para ser de bendición para ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Acuérdate, regocíjate en el Señor. Adiós. 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 ¡Gracias!